Mi diferencia no alcanza para arrancar lo que se cree Porque no existen valores que yo haya vuelto a tu pie Ya no vas a hablar de contúndete porque no se puede ocultar el sol Demasiado grande fue mi querer que poco ha sido tu amor No, no, no podrás olvidar mi amor No, 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 no podrás escaparte, no Porque yo soy latido en tu corazón Y aunque tu boca diga que no No, 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 no podrás olvidar mi amor No, 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 no podrás escaparte, no Porque yo soy latido en tu corazón Y aunque tu boca diga que no va más Aunque se parta la tierra a mi cariño no olvidarás Porque te he dado el amor en el fuego y en el mar Mi diferencia no alcanza para arrancar lo que se cree Porque no existen valores que yo haya vuelto a tu pie Ya no vas a hablar de contúndete porque no se puede ocultar el sol Demasiado grande fue mi querer que poco ha sido tu amor No, 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 no podrás olvidar mi amor No, 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 no podrás escaparte, no Porque yo soy latido en tu corazón Y aunque tu boca diga que no No, 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 no podrás olvidar mi amor No, 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 no podrás escaparte, no Porque yo soy latido en tu corazón Y aunque tu boca diga que no Tu boca diga que no Tu boca diga que no